¿Cómo podemos evitar llegar a ese estado? Y queremos agradecer a Welpro este producto que tenemos acá con nosotros, un producto que todas las personas que padecen de diabetes lo deben de tener, además de la buena alimentación, para saber cómo está su estado de salud. Welpro está con nosotros desde hace mucho rato, así es que muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Está Francisco Ríos Martín, que es nutriólogo clínico, para hablarnos de la diabetes, cómo controlarla y cómo prevenirla. Un placer tenerlo por acá con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días y gracias por la invitación. Pues sí, el tema es precisamente hablar de la diabetes mellitus, esta enfermedad que desgraciadamente en nuestro país está aquejando de manera muy importante a la población y su relación con la nutrición. La nutrición definitivamente va de la mano con el desarrollo de la enfermedad y sobre todo con la prevención, que creo que es un aspecto muchísimo más importante. Como a mí me gusta dar buenas noticias, una pregunta que alguien una vez me comentaba algo, dice, si vos te cuidás de la diabetes, empezás a cambiar tu estilo de vida, a hacer ejercicio, a comer bien, probablemente vas a morir de cualquier otra cosa y no de diabetes. Eso es así. Así es. Vamos a ver. Hay dos cosas muy importantes que hay que puntualizar con la diabetes. Hay dos factores que son el factor genético, es decir, la propensión que tenemos de manera personal a desarrollar la enfermedad. O sea, uno lo ve, por ejemplo, en las familias. Si tu papá es diabético, tu mamá, tu abuelito, etcétera, etcétera, va a haber una propensión genética natural a que uno desarrolle la enfermedad. Sin embargo, el aspecto ambiental en el cual tiene que ver la nutrición y los buenos hábitos, no solamente nutricionales, sino también, por ejemplo, el ejercicio físico, que es tan, tan, tan importante. Si yo tengo, vamos a poner un ejemplo de un experimento que podamos hacer, ¿no? Tenemos una familia en la cual hay casos de diabetes, obesidad, y vemos que todos los hábitos en esta familia son horriblemente malos, ¿no? Comen muy mal, es una familia muy sedentaria y nace un bebé. Por el otro lado, tenemos una familia con hábitos muy buenos, saludables, etcétera. Y también nace un bebé y los intercambiamos, ¿no? Es el típico, como las películas, ¿no? Que hacemos un cambio de bebés. Entonces, es muy probable que al bebé de la familia, que venía de esta familia obesa, la ponemos en esta familia con buenos hábitos nutricionales y no le va a pasar nada. De hecho, quizás ni siquiera se va a enterar que tenía la propensión genética. Y el otro niño, donde no había problemas de diabetes y la ponemos en esta familia, donde comen de una manera totalmente mala, quizás va a desarrollar la diabetes, no en un estado temprano, pero sí tardío. O sea, el hábito nutricional va a ser que desarrollemos, ¿no? La obesidad está totalmente, va de la mano con el desarrollo de la enfermedad. El desgaste que le hacemos a nuestro páncreas constantemente por estar comiendo cantidades industriales de azúcar es lo que nos conduce a la diabetes. Bueno, pero también yo siento que eso es como una justificación. Si mis padres lo tuvieron, yo también lo debo de tener. Y como que no se empieza a trabajar para evitar que eso llegue, pues. Definitivamente, pero no. Yo creo que si sabemos de que en nuestra familia hubo casos de diabetes, bueno, pues manos a la obra. Hay que hacer algo y hay que hacerlo preventivo. Y la nutrición, afortunadamente, es una herramienta fabulosa para lograr este cometido, ¿no? La prevención, los buenos hábitos. Ojo con una cosa, y lo estábamos hablando antes de entrar a cámara, que desgraciadamente hay mucha gente que tiende a satanizar los alimentos, tiende a satanizar el azúcar. Y hay gente que te dice, yo azúcar no como nunca, ni jamás. No, no, no se trata de eso, porque el azúcar es un alimento más, es un carbohidrato que nos puede dar buena energía. Y si yo estoy una persona que tengo buenos hábitos nutricionales, además hago ejercicio, ¿por qué no me voy a dar el lujo y el gusto de comer un postre? Pero si no tengo esos hábitos, buenos hábitos nutricionales, no muevo un dedo y me la paso comiendo dulces todo el día, pues estoy en la cuerda floja. Va a tener sus repercusiones. Claro, por supuesto. Quiero hablar del tema de control, ya hablábamos del tema de la prevención, ahora del control, además de poder tener un glucómetro del que nosotros hemos estado promoviendo para saber cómo está su azúcar en sangre, pues es importante el tema de la alimentación. Ya hablábamos de que muchas personas si cuidan o hacen un cambio en su manera de cómo se están nutriendo, pueden tener una vida normal. Total y absolutamente normal. Ahorita estamos hablando de un tipo de diabetes que es la diabetes tipo 2, que es la que es fácilmente controlable con nutrición. Y bueno, ya vivimos en el siglo XXI, en nuestra casa tenemos un laboratorio portátil donde podemos hacer un monitoreo de nuestro azúcar. Para hacer nada más un breviario cultural. Ustedes saben que antiguamente los médicos, estamos hablando que sí, quizá del siglo XIX o antes incluso, detectaban la diabetes por el azúcar que se filtraba a través de la orina. Entonces probaban literalmente la orina. Y cuando sabía la harina dulce, sabían de que había un problema con la diabetes. No me digas. Afortunadamente ya no tenemos que probar nuestra harina y con una gotita y con este aparatito tan chiquito podemos monitorear cómo están nuestros niveles de glucosa en ayunas o posprandiales, es decir, después de comer. Y me decían que es de fácil uso, que es otra cosa. Exactamente. Esto es una gotita, yo me hago un piquetito en el dedo, pongo mi gota en la tira reactiva, la pongo en el glucómetro y en cuestión de segundos sé cuántos miligramos de glucosa tengo por decilitro en mi sangre. ¿Usted atiende a muchas personas con diabetes? Sí, tengo muchos pacientes que son diabéticos tipo 2, tipo 1 también, que es el diabético tipo 1, es el diabético insulino dependiente, es el que ya tiene que inyectarse la hormona insulina porque su cuerpo no la produce. Ahora, la otra cosa, ¿alguien que tiene o que cuida lo que está comiendo puede no depender de la insulina para su vida cotidiana? El diabético tipo 2 no va a depender de la insulina inyectada, no necesita la insulina porque el diabético tipo 2 sigue produciendo insulina. Lo que sucede es que en muchas ocasiones la insulina que produce nuestro cuerpo y que nos generó la diabetes, no está siendo utilizada de manera adecuada por nuestro organismo, esto se le conoce como resistencia a la insulina. Entonces, si yo tengo una dieta correcta, donde voy a poner todos mis grupos de nutrimentos, incluyendo los carbohidratos que son muy importantes, un diabético no debe de suspender para nada su consumo de hidratos de carbono, el diabético puede comer arroz, puede comer tortillas, puede comer pan, claro, en cantidades obviamente equilibradas, y tener mucho, mucho y especial cuidado con el azúcar, con los azúcares y también algo muy importante que a veces se nos va de las manos, el consumo de grasas animales también es fundamental en el diabético. El diabético tiene que tener mucho cuidado de no comer, no sé, chicharrón y cosas por el estilo porque el diabético puede, está en la cuerda floja también con las enfermedades cardiovasculares. La diabetes nos hace que tengamos, que podamos tener accidentes cardiovasculares con mucha mayor facilidad que un no diabético, por lo tanto, el consumo de grasita, de chanchito malito, del chanchito malo, porque hay chanchito bueno también, ¿no? De acuerdo. De ese tenemos que tenerle un poquito de cuidado. Sí. Bueno, ¿dónde atiende? Mi consultorio está en Villa Fontana, estamos muy cerca del Club Terraza, a un par de cuadras, estamos, ahí está mi clínica, la Clínica Santa Isabel. ¿Puedo compartir su número? No hay ningún problema. Por supuesto. El número del doctor es el 2277-3855 y el celular 8977-354. Muchas gracias, yo espero que esta no sea la última conversación que tenemos Gracias a ustedes por la invitación. Es un tema también educativo, yo creo que necesitamos todos tener una conversación con nutriólogos, con nutricionistas para entender, porque muchas veces entender cómo se comporta el cuerpo ante algunos alimentos, pues. Así es, tal cual. Y a veces eso es determinante, pues, para cambiar ese estilo de vida del que estábamos hablando. Así es, la educación nutricional es fundamental para evitar muchas cosas, muchas enfermedades y muchos problemas. Muchas gracias, oye. Y ya saben, entonces, nosotros estamos con nuestra dinámica, Google Pro, aquí tenemos este glucómetro, que es certificado, y que nosotros, pues, acá se lo mostramos, y Karen, a propósito del tema, tiene nuestra invitada especial de esta mañana. Gracias.